El segundo secretario del Comité Central del Partido, José Ramón Machado Ventura, recorrió la industria azucarera Grito de Llara en el municipio de Río Cauto, acompañado por las máximas autoridades de la provincia. Machado Ventura intercambió con trabajadores del Central Granmense en Zafra desde hace 54 días y que tiene la misión de producir más de 28.900 toneladas de azúcar, de las cuales alcanza hasta la fecha poco más de 8.600 toneladas. En la provincia de Granma muelen los cinco complejos previstos para la actual contienda. El dirigente partidista exhortó a los azucareros a poner mayores empeños en su misión, una de las prioridades de la nación en la sustitución de importaciones. La visita forma parte de un programa de chequeo realizado en el oriente del país y que se extenderá progresivamente al resto de los territorios cubanos, donde fueron evaluados los atrasos que tiene hoy la producción de azúcar en las provincias de Guantánamo, Santiago de Cuba y Granma. Lisette Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Lisette Márquez, Canal Caribe.